La Revolución de Mayo se hace, por lo menos nominalmente, en nombre del rey Fernando VII, dado que la Junta de Sevilla había caído, estaba refugiada en la isla de León, en Cádiz, el rey estaba preso en Bayona, y bueno, entonces, acá algunos dijeron no queremos caer en manos de Napoleón, entonces vamos a hacer una junta para guardar estas tierras hasta que nuestro buen señor y soberano, don Fernando VII, vuelva. De esa manera, se logró convencer a algunas personas de hacer la junta, pero la mayoría no estaba muy convencida, en realidad preferían que ya teníamos un virrey que quedase él guardando las tierras del señor Fernando VII, porque en realidad no había un ambiente para separarse. De hecho, fíjate que eso es como un movimiento revolucionario, pero vos no tenés independencia hasta 1816. Es decir, había muchas discusiones al respecto. En realidad, la mayoría o buena parte de los miembros de la Junta respondían a los intereses británicos. De hecho, lo primero que se hace el día 26 de mayo es arrear el pabellón español del fuerte e izar el pabellón inglés en el fuerte de Buenos Aires, lo cual genera un escándalo, y un marino inglés, de la Marina de Guerra Inglesa, el capitán Famián Montagu, dijo estas tierras son tan hermosas que Inglaterra quedará vacía, ya que todos vendrán a vivir acá. Y a la gente, muchas gracias, eso no le hacía. De hecho, es una revolución que se impone más bien por la fuerza. Es decir, cuando el síndico de ley va a preguntar, ¿y dónde está el pueblo para reclamar esto? Y vinieron 200 soldados y dijeron, bueno, nosotros somos el pueblo. Así que, es decir, no fue un movimiento espontáneo popular, ni mucho menos. En realidad, como dice el doctor Julio Carlos González, autor de la Involución Hispanoamericana, la Revolución de Mayo fue la tercera invasión inglesa, ya que se hizo con el apoyo de la flota británica que estaba en el Río de la Plata. Había cuatro buques de guerra inglesa, la fragata Smith & Stowe, la Pitt, la Mutini y la Nancy, bajo el mando del almirante de Curcy, donde ellos presionaban para que sus agentes en Buenos Aires echasen al virrey. Entre sus agentes estaba Castelli, el primo de Belgrano, que él se había juramentado como súbdito del rey Jorge III de Inglaterra en las invasiones inglesas de 1806. Y después se sospecha de varios otros más. Y después algunos comerciantes que apoyaron, como la Rea y Mateo, eran contrabandistas. Ellos sí habían nacido en la península y estaban comprometidos con los intereses británicos. La mayoría de los miembros de la Junta de alguna manera tenían algún compromiso con Inglaterra. Mariano Moreno, que era secretario, que era un cargo menor en realidad en la Junta, pero a partir de ese cargo él construye poder, era secretario de la British Commercial Room, la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires. Y el primer acto de gobierno de la Primera Junta es abolir la prohibición que Cisneros había dictado al comercio británico. Es decir, Cisneros abrió en 1809 el comercio con Inglaterra para volver a llenar las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque en 1806 los ingleses se habían robado todo el tesoro de acá. Entonces, él abre el comercio, pero el comercio terminaba el 18 de mayo. El 14 llega una fragata inglesa con noticias de lo que pasaba con la Junta de Sevilla, y ahí llega el 18, se tenían que ir, los ingleses no obedecen, ya las fuerzas revolucionarias tampoco obedecen al virrey. Entonces, lo primero que hace la Junta es abolir la prohibición al comercio británico que había establecido Cisneros. Es decir, que el comercio entre el Río de la Plata e Inglaterra se mantuviese a perpetuidad. Entonces, entran productos baratos ingleses, contra los cuales nosotros no podíamos competir, como te acuerdas de la época del dólar del 1 a 1, que el fabricante argentino no podía competir, y en pocos meses se vuelven a vaciar la cerca del Estado, y para poder mantener esa política, Puyredón viaja hasta Potosí, donde se roba 500.000 barras de plata, que también terminaron yéndose en buques de mercantes a Inglaterra, en la medida que continúa esta política económica. Así que, en realidad, los efectos económicos y políticos de la Revolución de Mayo se parecen mucho a los efectos que tuvo el golpe de 1955, 1976, fue, como dijo el doctor Julio González, la tercera invasión inglesa. Lamento decir esto, pero esta es la realidad. El tema implica que si no entendemos las causas originales de nuestra historia de los problemas argentinos, nunca vamos a salir los argentinos adelante. Los argentinos debemos recuperar y restaurar nuestra tradición común, nuestra historia verdadera, y a partir de nuestros intereses políticos y económicos y geopolíticos, junto con nuestros hermanos de Hispanoamérica, para hacer una confederación fuerte que nos permita enfrentar estos conflictos difíciles que se están viendo en el siglo XXI. Cornelio Savera, que era un comerciante que se convierte en jefe de los patricios por la suerte de voto popular, nacido en Potosí, Alto Perú, hoy Bolivia. Después tenés Manuel Belgrano, que era secretario del consulado del Virreinato, que es algo así como ministro de Economía, podríamos decirle hoy, que había sido nombrado por Carlos IV, Carlos III o Carlos IV, ahora no me acuerdo, como secretario del consulado. Es decir, los criollos accedían a los altos cargos de gobierno, aunque la historia mitrista diga que no. Después lo tenés a Castelli, que era primo de Belgrano. Es más, los dos eran hijos de inmigrantes, y sin embargo tuvieron acceso a altos cargos. Castelli era regidor, que sería algo así como ser diputado. Miguel de Ascuénaga era natural, era viscaíno, y era militar español. Juan Larrea y Domingo Mateo eran comerciantes españoles. Españoles se consideraban todos, Belgrano también se consideraba español, Savera también se consideraba español. Pero me refiero a peninsulares, originales de Cataluña, y muy comprometidos con el comercio, con el contrabando inglés. Juan José Paso representaba los intereses comerciales de su hermano, Fernando Paso, que era también un contrabandista. Mariano Moreno era secretario de los intereses británicos en Buenos Aires. ¿Quién me falta? Ah, y Fray Alberti era miembro del cabildo eclesiástico, era una autoridad también muy importante. Así que creo que no se me olvidó ninguno. Pero esa es la característica de la primera junta. La mayoría termina mal. Moreno muere al año siguiente envenenado. En el otro caso, Castelli muere. Castelli, hijo de italianos que hablaba pestes de España, curiosamente se muere en 1812, de cáncer de lengua. Mirá que curioso. No podía ni hablar para defenderse porque lo enjuiciaron. Y se muere el día de la raza, el día de la hispanidad. Y Fray Alberti era un sacerdote rarísimo porque estuvo tres veces en situación grave de salud a punto de morirse. Y siendo sacerdote, las tres veces rechazó asistencia espiritual. O sea, que otro sacerdote le diera la estrenocidad. Después Juan Larrea, con los años que se vuelve a la península y se suicida. El único que más o menos vivió más tiempo fue Mateo. Y después, bueno, Miguel de Ascuena es curioso. Él tenía una tierra que luego le ha heredado unos descendentes del apellido Villate. Y en esa tierra, en Olivos, hoy es la residencia presidencial. ¿Qué pasa?